Interferencia 6 y 41 minutos. Sí, hay un tema que está en la mesa de las preocupaciones de las y los ciudadanos costarricenses, precisamente la situación del empleo en Costa Rica. Es por ello que, en Interferencia, acudimos al estudio que realizó la Universidad Nacional y que se llama Situación Actual y Tendencias del Empleo en Costa Rica. Y nosotros tenemos que darle la bienvenida a una de las investigadoras, la señora Rochana Morales, del Observatorio Económico y Social. Muy buenos días, Rochana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Decíamos que este es un tema, ahora que está colocado en la mesa de las preocupaciones de los ciudadanos, porque realmente, a pesar del tan traído y llevado fortalecimiento de las finanzas públicas, el empleo no crece. Sí, efectivamente. Yo creo que es un tema que ya desde hace algún tiempo viene preocupando mucho a la población y yo creo que en los últimos meses aún más, ¿verdad? Muchas personas sienten que, a pesar de que tienen títulos universitarios o tienen estudios superiores, se les está dificultando mucho conseguir empleo y no solo conseguirlo, sino conseguir uno acorde a sus aspiraciones, a sus, digamos, al tipo de estudios que realizaron y posiblemente están teniendo que aceptar cualquier empleo. Efectivamente, ¿verdad? A veces son pobres con empleo. Sí. Eso afecta, me imagino, sobre todo a las personas muy jóvenes. Sí, de hecho, en el último año la mayoría de personas que, digamos, se sumaron cerca de 80 y casi 90 mil personas, ¿verdad? Se sumaron como ocupadas en el país, perdón, como desempleadas y la mitad son jóvenes, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿verdad? En su mayoría son jóvenes que tienen secundaria completa, que tienen estudios universitarios, es decir, están cursando la universidad y por alguna razón salieron a buscar trabajo. De hecho, parte importante del aumento en el desempleo en el último año se debe a que muchas personas salieron a buscar trabajo. Pero, Roxana, es que es normal. Un joven en este momento debe pensar, bueno, si yo no empiezo a trabajar hasta los 40 años no voy a tener tampoco ninguna manera de poder financiar en el momento en que sea una persona mayor. Entonces salen a la calle a buscar efectivamente un trabajo desde mucho antes de lo que lo harían habitualmente cuando había teóricamente una más bonanza financiera. Sí, efectivamente. Uno podría tener algunas hipótesis, ¿verdad? Que es necesario realizar algunos estudios para comprobarlo, pero una de ellas posiblemente es también que se ha insistido mucho en que el mercado está exigiendo experiencia laboral. Entonces muchos jóvenes están optando también por incorporarse al mercado para ir adquiriendo alguna experiencia para cuando tengan su título. Otra situación puede ser que cuando en un hogar algún miembro de la familia pierde el empleo, por lo general todos salen a buscar trabajo, ¿verdad? Evidentemente hay que reemplazar ese dinero. Y a ver quién encuentra un trabajo primero y posiblemente también o la situación económica del hogar, ¿verdad? Obliga a que más miembros de la familia busquen trabajo. Efectivamente puede estar pasando eso porque vemos que en el último año hay más jóvenes y del total de personas que salieron a buscar trabajo, el 64% fueron mujeres. Muchas de ellas, o la gran mayoría de la población que salió a buscar trabajo es de la región central del país. Además dentro de las mujeres son personas o mujeres de 35 a 59 años. Entonces también uno ve como el perfil también de esas personas que están saliendo a buscar trabajo. Quiero decir, Roxana, que esas personas estaban en casa, ¿verdad? Realizando otro tipo de tareas, ¿verdad? Más internas a la familia y que en este momento han tenido que salir porque precisamente, ¿verdad? Los hombres de la familia posiblemente ya no tienen trabajo o no alcanza para las necesidades del hogar. Sí, efectivamente. Es de 35 a 50, ¿verdad? Y lo que preocupa, vamos a ver, la economía y a nivel internacional, a nivel nacional, se está impulsando mucho la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Eso sería bueno. El problema no es que se incorporen. Exacto. En realidad es muy positivo que tengan algún tipo de empleo. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que a pesar de que hay más mujeres buscando trabajo, de hecho, la mayoría que salieron a buscar trabajo son mujeres, la mayoría consiguió trabajo en empleo informal, ¿verdad? Me refiero a que del total de trabajos que se ocuparon el último año, nueve de cada diez, fueron en trabajos informales. Imagínate. Y significa que la mayoría son mujeres. Dentro de ese total de nuevos empleos informales, por ejemplo, el 74% fueron ocupados por mujeres. Entonces, ¿qué significa? Que se está incorporando al mercado, pero en actividades de muy baja calidad. De hecho, cuando uno analiza la desagregación de las actividades en las que se ha generado empleo, en la mayoría, para las mujeres, es en hogares como empleadoras. Significa que están como servicio doméstico y en el sector comercio y reparación. ¿Qué significa? Si cruzamos esta información con el aumento en la informalidad, con el aumento del subempleo, con el aumento en la brecha salarial entre hombres y mujeres, perdón, en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, entonces vemos que efectivamente las mujeres se están incorporando al mercado laboral, el promedio de ingresos es más bajo porque trabajan en empleos de menor calidad, trabajan menos horas de las que quisieran y en áreas que por lo general los salarios son muy bajos. Decíamos que la situación era preocupante y más con estos datos donde esta preocupación se extiende fundamentalmente también al trabajo que podemos realizar las mujeres. Roxana aludía a 89.000 personas más desempleadas, ¿verdad?, en este último año. Puede parecer una cifra pequeña, pero es que representa el 44% de la fuerza laboral. Sí, en realidad es... O sea, es que se ha aumentado. Estamos en un desempleo abierto del 12%. Sí, las cifras se incrementaron mucho y, como mencionaba, gran parte se debe a que aumentó mucho la fuerza de trabajo. ¿Cómo nosotros medimos cuando una persona es desempleada o no? Bueno, se le pregunta si en las últimas cuatro semanas ha estado buscando activamente un empleo, si la persona dice que sí está desempleada, ¿verdad?, si no logró encontrarlo. Si dice, estoy disponible, pero en realidad no he hecho gestiones en las últimas cuatro semanas, no he mandado un currículum, no he ofrecido mis servicios, no he puesto un rótulo en mi casa, que se genera alguna actividad. Esas personas no son desempleadas aunque estuvieran disponibles para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el último año muchas personas que estaban disponibles y no buscaban trabajo, ahora sí lo están haciendo. Y ese crecimiento fue de un 12%. Es un crecimiento que es insostenible, que ninguna economía podría generar empleo para esa cantidad de población, sabiendo también que el año pasado la economía creció en 2,7% y la fuerza de trabajo en 12%. O sea, era evidente que iba a aumentar el desempleo. Pero ahora lo que preocupa, que está próxima también a salir la nueva encuesta, creo que a principios del próximo mes, ¿qué es lo que pasó, verdad? Si las personas... Vamos a ver, una de las hipótesis que nosotros formulamos en el estudio es que posiblemente la situación tan tensa que se vivió a finales del año anterior con el tema de la reforma fiscal, la incertidumbre, ¿verdad? Quizá también muchas familias, previendo que se fuera a complicar la situación, salieron más miembros de esas familias a buscar empleo, bueno, si se salen de nuevo del mercado laboral y entonces se vuelve a reducir la tasa de desempleo. Si no es así, bueno, entonces es preocupante, ¿verdad? Efectivamente. Y posiblemente es más sostenible ese aumento del desempleo. Estamos hablando con Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y este estudio que han hecho, ¿verdad?, sobre la situación del empleo en Costa Rica. Decíamos, ¿verdad?, que la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esperábamos, ¿verdad?, en todo caso el Gobierno, ¿verdad?, que la apoyó, que de alguna manera diera un empujón a la economía. Es evidente que los resultados no pueden ser inmediatos. Lo que sí que es inmediato, como decía Roxana, es el impacto que ha tenido sobre las personas que intentan buscar trabajo, precisamente preveyendo que su situación económica vaya a deteriorarse. Pero también en el sector de las personas asalariadas independientes ha aumentado de alguna manera la cantidad de personas, ¿verdad?, que están desempleadas. Sí, y efectivamente nosotros también observamos como lo que tratamos de hacer es también un análisis de tendencia, ¿verdad?, no solamente de un año, sino desde que tenemos la encuesta que es lo que ha venido sucediendo y observamos que hay un incremento en la cantidad de personas que trabajan de manera independiente. Y lo que nos preocupa también no es que trabajen de manera independiente, ¿verdad?, las personas pueden generar sus propios ingresos. Sin embargo, cuando se creó la encuesta en el 2008, del total de personas independientes, el 70% eran informales, ¿verdad? Es preocupante, un alto nivel de informalidad. ¿Qué es lo que nos preocupa más? El último dato disponible del 2018, el cuarto trimestre, nos indica que del total de personas independientes, el 91% son informales. Entonces, es un empeoramiento en la calidad del empleo porque estas personas posiblemente ni siquiera estén cotizando para la seguridad social, para las pensiones. En los últimos días ha habido mucha discusión sobre el tema de la sostenibilidad de los programas sociales, sobre el tema de que nosotros, ¿verdad?, los que estamos ya cercanos a los 35, 40 años, posiblemente se nos va a dificultar obtener una pensión. Lo que decíamos, una pensión, ¿verdad?, poder financiar. Y por el envejecimiento, ¿verdad?, que también... La población envejece y no va a haber dinero. Las personas asalariadas independientes, el problema que recurrentemente aducen es que, efectivamente, ¿verdad?, el pago por los servicios independientes son muy bajos. Se regatea muchísimo y que, por tanto, tienen que trabajar por un costo muy, muy, muy pequeño y que, por tanto, eso no les permite ni siquiera cotizar la seguridad social, a pesar de que la Caja persigue, efectivamente, a estas personas para que se afilien como independientes. Sí, efectivamente. Al final del estudio, nosotros incluso hacemos una recomendación de revisar el sistema de aseguramiento para el sector independiente, porque posiblemente el tipo de sistema lo que esté haciendo es expulsándolas o haciendo que las personas se queden en la informalidad. Me refiero, por ejemplo, cuando usted desea afiliarse al Seguro de Salud, por ejemplo, se le calcula un ingreso promedio, ¿verdad?, qué sé yo, 200 mil colones, y con ese ingreso sigue usted pagando. ¿Lo tengas o no lo tengas? Exactamente. El problema es que muchas personas, e incluso profesionales, me han comentado, ¿verdad?, se brinda un servicio, se estima ese ingreso por ese mes, pero eso no significa que el próximo, ¿verdad?, los ingresos no son permanentes y entonces puede ser incluso que en un mes lo que recibe ingreso no le alcance para pagar la seguridad social. Entonces, las personas mejor optan por no afiliarse. Entonces, habría que revisar ese sistema, ¿verdad?, para ver si efectivamente esto es lo que está haciendo o expulsando que muchas personas más bien no logren asegurarse y con los impactos negativos que tiene sobre las finanzas de la caja, ¿verdad?, y el crecimiento en el uso que se está teniendo con el tema del envejecimiento de la población. Efectivamente. También otro de los temas importantes en este estudio hecho por el Observatorio Económico-Social de la Universidad Nacional está aquellos sectores productivos o industriales que aportan más empleos. Sí, en el país, vamos a ver, y algo que nosotros hemos venido señalando hace bastante tiempo es que la economía se ha venido transformando, ¿verdad? El problema que tenemos ahorita es el desempleo estructural, lo hemos venido señalando en varios informes. Desde hace tiempo, ¿verdad?, que está ahí. ¿Por qué? Porque la economía, y se ha apostado por una economía que desarrolle producción de mayor valor agregado. ¿Qué significa mayor valor agregado? Mucho de ello es atracción de inversión extranjera directa, de alta tecnología, digamos, que requiere mano de obra de alta calificación, que requiere menos mano de obra de lo que requiere, por ejemplo, el sector agrícola para producir una misma cantidad de volumen, digamos, monetario. Entonces, la economía crece, pero no crece de la mano el empleo. ¿Por qué? Porque no necesita más mano de obra. Muchos son máquinas que nos están sustituyendo o el estilo de producción. Y hemos apostado, ¿verdad?, que no digo que esté mal, ¿verdad?, sino que es muy positivo apostar a la mayor productividad, a ser competitivos a nivel internacional. Lo que pasa es que hemos dejado de lado un poco el sistema educativo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el total de desempleados en este momento, cerca del 64% no ha terminado el colegio. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a la nueva economía a esa población que queda rezagada? Por ejemplo, en la zona norte del país, el 75% no ha terminado el colegio de los desempleados. ¿Cómo hacemos para incorporarlos a la nueva economía, sabiendo que se está exigiendo nuevas capacidades, que la economía también, el sistema educativo, estás concentrado en el colegio, pasamos a la universidad, las carreras técnicas, no se les ha dado mucho énfasis, que yo creo que es parte importante de cómo hacer que los jóvenes que están abandonando el colegio o que no lo abandonan, hacer más atractivo el sistema educativo, que terminen su secundaria, y poder ofrecer carreras, diferentes oportunidades para la diferente población. Muchas personas dicen, bueno, yo no sirvo para los estudios y quizá para la universidad no, pero una carrera técnica la puede desarrollar y tener mejores oportunidades de obtener un empleo y una mejor calidad de vida. Pero, Chana, los datos que estás dando son datos realmente fríos, pero que tienen cara, tienen rostro, ¿verdad?, de personas que están desempleadas y que, por tanto, la incertidumbre continúa en su vida, sabiendo qué va a pasar más adelante. ¿Es cierto que el sector privado es el que en este momento genera más empleo? Sí, efectivamente. En el último año, en realidad, el sector público, lo que creo fueron cerca de 50 empleos, ¿verdad?, según la encuesta. El sector privado es el que viene generando los empleos. Pero, recalcando que no es el sector privado empresarial, ¿verdad?, lo que mencionaba ahorita, nueve de cada diez empleos son informales. Entonces, muchos de ellos posiblemente son independientes, muchos de ellos incluso podríamos verlos nosotros en las carreteras, ¿verdad?, un montón de personas que se están dedicando a vender cosas, a transportar bienes o alimentos, ¿verdad? Hemos visto de todo tipo, en bicicleta, motocicleta, ¿verdad?, en automóvil, gente que está, por la dificultad de conseguir un empleo, está tratando de hacer lo que pueda, ¿verdad?, ingeniándoselos para poder tener algún tipo de ingresos. Entonces, ahí nosotros lo que llamamos la atención también es, no solo un deterioro en la generación de empleo, sino en la calidad de ese empleo. Y eso, sin duda, tiene consecuencias. ¿Por qué? También lo señalamos en el estudio. Nosotros queremos reactivar la economía. Después de la crisis 2008-2009 en Costa Rica, gran parte de esa reactivación estuvo por la demanda interna, que era consumo privado, gasto de gobierno. En este momento no tenemos ninguna de las dos cosas. Si tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un déficit fiscal, que más bien lo que estamos haciendo es contrayendo el gasto. Entonces, ¿cómo reactivamos? Y otro hallazgo interesante es que no solamente tenemos más desempleo, sino también una caída generalizada en el promedio de ingresos de las personas que están trabajando. Una situación muy complicada, ¿verdad? Y efectivamente con la restricción también de la contratación en el sector público, de alguna manera, es un problema que nos preocupa y que debe preocupar porque no tiene fácil solución, como nos dice Rochana Morales. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esperaremos efectivamente los resultados de la siguiente encuesta para ver qué ha pasado con estos datos, que, como decimos, parecen datos fríos, pero realmente tienen cara, rostro de ciudadanos y ciudadanas preocupados todos nosotros por la situación del empleo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Llegamos al final de Interferencia de hoy y nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro perfil en Facebook Live, también en Twitter. Búsquenos como Interferencia. Le agradezco a Kenneth Goyenaga, a Sharon Santamaría y a Trilce Villalobos que hoy me hayan acompañado. Y a todos ustedes, como siempre, les deseo que pasen.